Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing, seguimos con la guía, seguimos con los desafíos y vamos a seguir con los desafíos de la zona glaciada, ¿vale? Desafío TTR, vamos a intentar conseguir pues eso, todas las, todas las letras para así conseguir toda la ficha y para así desbloquear la última zona y terminar con el juego 100% y ya os lo he dicho mil veces, intentaremos hacer una paradita aunque ahora el día 2 sale la nueva temporada de Apex y paradita paradita no me va a dar tiempo hacer mucha y también sale la nueva temporada de Overwatch y dentro de poco viene un evento de navidad no, de verano de Overwatch, en fin, viene un viaje de cosas este verano y yo tengo la jornada intensiva y tengo todas las tardes libres y se vienen los directos, risco nevado, parque en glaciar. Vamos a ver dónde están las letras. Vale, aquí hay una... ¡Oh! ¡No la cojo! ¡What the hell! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡La acabo de liar! Vale, la R. Tenemos ahí controlado esa, la primera, ¿eh? Tenemos dos vueltas para conseguirla. Esta... Eh, a ver, a ver, a ver, compañero. ¿Qué cojones haces? Que no la coges a la primera, vámonos. Vale, lo más importante ahora es coger eso a la primera de nuevo. Ahora sí, y ahora es a muerte a quedar primero. Si lo cogiéramos todos en la primera vuelta, pues ya estábamos centrados en ganar sin más. Pero bueno, lo cogemos en la segunda vuelta y no pasa nada, también nos centramos en la victoria. Bueno, esto es un método, esto es un modo de alargar, digamos, el juego, ¿eh? Voy a tener que correr tres veces en el mismo mapa, es como algo raro en plan obligándonos por narices. Pero bueno, se hace y ya está, y completamos el 100% del juego. Vale, perfecto, primera zona lista, nos vamos a la siguiente CTR. Ahí tenemos la ficha, y nos vamos a la siguiente zona. Parece que hay algunas horas que se llaman horas Goomba, en la cual nos dan más monedas, ¿vale? Yo todavía no me han cogido grabando en esa hora, porque yo siempre consigo 40, 60 por ahí. Pero parece que hay algunas horas que se llaman las horas Goomba o algo así, y te dan 200 de oro o 400 de oro, ¿vale? Para que lo sepáis, no sé exactamente qué horas es ni nada, no os lo puedo decir, pero sí parece que hay unas horas felices de carrera, por decirlo de alguna manera. Ese traje guapísimo, ¿eh? El del morado. Vale, ha desbloqueado una nueva pelatina, creo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, voy primero para allá. Voy primero para acá, me quito este, y ahora terminamos con los de abajo, ¿vale? Como hay que hacerlo todo, no importa el orden, porque, bueno, el orden lo podéis elegir vosotros. Pero así me quito la zona alta, y ahora todo lo que quede es por debajo del mapa. Para no perdernos, básicamente, para no perder tiempo, no tener que andar cortando el vídeo y todo el rollo. Directamente seguimos a piñón. A ver ahora si este no es tan difícil como alguno que otro mapa. Siempre hay un mapa difícil de encontrar la letra. Siempre hay un mapa un poco más delicado, ¿vale? Vamos a ver, en este, ¿dónde están las letras? Vale, primera letra. Aquí, aquí, esa no la cojo, la cojo después, ¿vale? Es más importante ahora mismo. Esa la tenemos ahí controlada, sin problema. Vale, hay una letra ahí. Hemos saltado demasiado. Primer intento fallido, en las dos primeras. Sabía que no. Vale, la cuestión es... La última. La última. Ay, me ha parecido haberla por ahí atrás. Vale, ahí está. Vale, solo tenemos que conseguir ya las dos anteriores, que supuestamente sabemos dónde están. No lo recuerdo, no voy a mentir. Ahora mismo no recuerdo dónde estaban las letras. Vale, la C. La C ya lo recuerdo, que era fácil. Y la otra, que esta es ahora ya... Y la otra, si es la que quizás pueda tener un poco más de Intringuling. Pero que yo creo, que se puede coger. Y... Y ahora, a ganar sin complicarnos, ¿vale? Tenemos ya las tres letras. Y ahora simplemente hay que ir a ganar. Vale, hemos pegado un buen salto de cantidad ahí. Y ahora ya os digo esta última vuelta. Simplemente... Ganar sin más. Ahí he dejado en la caja la poción. Me lo como. Lo hemos hecho perfecto, eh. Hemos ganado también unos segundos importantes. Aunque lo vamos reventando, pero... No, no, vamos sobradísimo. Esto se acaba ya. Vale, perfecto. Nos vamos al siguiente. Al siguiente. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. vale, ya tenemos hecho dos nos quedaría terminar estos dos y el último mundo, vale, y luego ya yo creo que sí, que primero vamos a terminar los CTR vale, los desafíos CTR y luego ya nos metemos con los desafíos de la llave reliquia, yo creo que sí que va a ser mejor y ya dejamos por fin y quitado el Crash Racing, Nitro, Fuerte vale que nos da, un nuevo aspecto polar panda, perfecto vale, ese completado vamos a ver cuál de los demás vale, ese hay que completarlo, perfecto desafíos CTR que está ahí, la monedita arriba se ve flotando la moneda vale, cuando queda cuando queda un evento pendiente se ve flotando la reliquia y la moneda en este caso así que nada, vamos a terminar con la moneda y ya digo, quizá no es necesario incluso hacer esta guía pero bueno, hay gente que lo mismo le ayuda, no encuentra alguna letra o tal, o simplemente quiere ir haciendo los gilipollas consiguiendo la CTR vale, este nivel con saltos quizás si sea un poco más complicado vale, de conseguir las letras porque puede que se nos atragante alguna a la hora del salto y tal pero hay que estar muy pendiente porque hay muchas zonas vale, primera que no la cogemos, vale que está ahí hay que estar muy pendiente para ver dónde está la demás vale, la primera me la ha comido vamos a ver dónde está la segunda a ver si hay alguna fácil porque tiene pinta de que van a ser bastante jodidas de encontrar ¿no? pues no lo sé no lo sé no tengo ni idea vale, la C y nos falta todavía uno que no hemos visto ahí está GG ahora tenemos que conseguir eso tenemos dos oportunidades de vuelta pero y intentarlo conseguir cuanto antes para estar tranquilo porque tengamos que dar varios GG ahora sí vamos a acabar rápido cuanto antes acabemos mejor y ya nos centramos en la carrera tenemos todas las manzanas ya que grande como me lo como grandioso voy a coger esta manzana voy a saltar la última vuelta la última vuelta yo creo que lo ideal en esa zona es coger salto si salto no creo ha sido tonto porque me he comido otra vez me he vuelto a comer la mía misma eh vale esto ya está esto ya está encarriladísimo para un pedazo de wing como un castillo vaya ya tenemos todas las manzanas y me lo como claro que sí como siempre si no me como algo en este modo no soy yo tío eso es así cabeza eso es así y otra vez me lo como a no vale GG perfecto ya llevamos tres nos queda uno vale nos queda la última la última carrera por ahora ha ido todo bastante bien alguna letra y medianamente escondida o que pueda tener algún tipo de dificultad pero tampoco ha sido nada del otro mundo vamos a ver si en la última también nos lo ponen algo fácil y listo otra moneda CTR vale continuar nos ha desbloqueado un nuevo aspecto perfecto y giramos hacia abajo vale era esa ya la habíamos cogido no esa moneda no vale esa fiesta la voy a creer creo que es la única que queda ya la última vale para formar así eso pues quizás lo verifiquemos y vemos si está en la zona esa completa y nos iremos ya a la siguiente y listo eso no lo sabíamos mientras que una bomba rueda hará que explote donde estés y pulsas otra vez el círculo es decir si lo tiras va pero cuando pulsas de nuevo ejecuta digamos la explosión eso no lo sabías eso puede ser interesante eso puede ser interesante let's go let's go he salido fatal hasta luego vale primera vale ahí hay una T que será saltando pero saltando desde arriba perfecto hay hay detrás listo quita loco vale pues tenemos ya hecho la primera vuelta ya nos tenemos que dedicar a ganar sin más uy encima tengo un oh lo he tirado tarde tío lo he tirado perfecto loco no voy a guardar un poquito más no vamos a tirarlo aquí ya que poco ha durado no por mi sensación ha durado poquísimo no para mí ha durado muy poco no tengo ni una manzana tío estoy super desconcentrado en plan mirando tengo manzana no tengo manzana que pasa me quedo autorallado con lo poco que ha durado la inmortalidad esa pero no ya hombre menos mal que cojo alguna manzana loco vale perfecto GG vale otra moneda todos los desafíos CTR ya del parque glaciar lo tenemos completo creo a ver si salta dice que las nuevas generaciones lo que harán serán acortar las fases de carga es decir tendrán bastante calidad los juegos como la play 5 o la scarlet pero pero intentarán acortar los tiempos de carga que me parece bien porque yo para que quiero tanta calidad si luego tengo que estar cortando el rollo de los juegos 40 50 segundos no me parece muy lógico la verdad vale vale perfecto esto por aquí vamos a ver vale lo tenemos ya completo perfecto bueno pues entonces vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo vídeo ya os traeré la última región que queda vale y después cambiamos a las carreras de reliquias así que nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y ya sabéis dadle a like compartid y suscribíos pues bueno si os gusta si os ayuda que a mí eso también me ayuda mucho para seguir subiendo cositas contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y adiós chau Gracias.